y hola amigos cómo están nuevamente eduardo cervantes en un tutorial más de smart business corp el día de hoy vamos a ver cómo se calculan los intereses en smart business corp bien la respuesta es muy fácil se aplica el porcentaje contratado a la cantidad de dinero de la membresía o paquete adicional que usted haya adquirido y vamos a ver un ejemplo aquí tenemos las dos membresías la básica y la premio sabemos bien que la básica vale 635 dólares esta membresía nos paga un porcentaje mensual con rendimiento mensual compuesto si en total en 24 meses vamos a obtener 1021.16 dólares y bueno la membresía premium que es la que el día de hoy nos va a interesar vamos a ver por qué tiene un valor de 825 dólares e al 5 por ciento con rendimiento mensual compuesto en total en 24 meses vamos a obtener dos mil seiscientos sesenta puntos 71 dólares si bien continuamos en este primer mes de 24 vamos a ver que se obtienen los 825 dólares por el 5 por ciento si esto es eso es lo que paga la membresía este premio esto es igual a 41.25 dólares americanos y luego se divide la ganancia esto es los 41.25 entre 20 días hábiles solamente vamos a a considerar de lunes a viernes si bien esos 41.25 dólares entre 20 días es igual a 2.06 dólares por día y esa cantidad se irá pagando día con día en los siguientes 20 días hábiles a partir de que se activa tu plan adicional o bien tu membresía si así funciona tanto la membresía como los planes adicionales continuamos aquí tenemos información que fue extraída de mi oficina virtual si aquí vamos a hacer algunas anotaciones pero primero quiero decirles que observen cómo está aquí en la parte superior los ochocientos veinticinco dólares que es lo que costó la membresía el valor de la membresía tiene una cantidad de este una fecha en este caso y un porcentaje el porcentaje es del cinco por ciento lo dice aquí claramente y la fecha donde el dinero quedará quedará disponible es el 16 de diciembre de 2020 perdón 2022 sí que son 24 meses a partir de la fecha que fue creada la inversión bien y luego entonces en la parte de abajo observamos el mes de diciembre en esta imagen y en la imagen de la derecha observamos el mes de enero si cada que empieza un mes nuevo se genera un recuadro como lo observamos en las imágenes y bueno vamos a vamos a poner especial atención en el recuadro del lado izquierdo observemos que a partir del 21 de diciembre del 2020 lunes empezó a obtenerse ese 2.06 como lo observamos y nos vamos a dar cuenta que solamente los días hábiles tenemos un rendimiento del 2 de 2.06 dólares si ok entonces ahora sí hacemos en las anotaciones y vamos a observar lo siguiente observen aquí el día 1 observemos aquí el día 20 del lado derecho si en ese momento si se dan cuenta el día ya lo que viene siendo el 18 de enero lunes 18 hay un cambio a 2.16 y ahorita vamos a continuar explicando esa parte si aquí observen que el saldo inicial fue cero y al cierre al cierre del mes de enero ya decíamos que cada mes se se abre un recuadro teníamos 2 843 puntos 54 dólares esto es 18 puntos 54 ahorita todavía no acaba el mes de enero y bueno hay 877 dólares y se siguen sumando hasta el cierre del mes de enero y posteriormente tendremos aquí otro recuadro que será el mes de febrero con sus respectivos beneficios de 20 días si aquí llevamos al día 22 viernes 22 de enero tenemos que van 5 días del nuevo bloque de 20 días si bien continuamos qué va a pasar este después de los primeros 20 días exactamente lo mismo se suma la ganancia al capital inicial esto es los 41.25 que se gestionaron el mes anterior esto es más que el mes anterior son los 20 días anteriores se va a sumar a la cantidad inicial de la membresía a los 825 dólares dando un total de 866 punto 25 dólares y bueno se repite el proceso número uno se aplica el 5 por ciento a la cual a la cantidad en cuestión esto es los 866 punto 25 dólares por el 5 por ciento dando un resultado de 43 punto 31 por ciento paso número 2 se divide entre 20 días hábiles y esos 43 punto 31 entre 20 días hábiles da un resultado de 2.16 dólares por día y esa cantidad se irá pagando como lo vimos en el esquema anterior día con día en los siguientes 20 días hábiles y bueno pues aquí tenemos la imagen donde queda más claro y observen que aquí ya a partir de día 18 de enero ya cambió a 2.16 si pasaron los primeros 20 días y luego viene el siguiente bloque de 20 días y así sucesivamente y si se dan cuenta primer bloque abarcó diciembre enero y este segundo bloque está abarcando enero febrero si así funciona los pagos de las ganancias en los planes adicionales de smart business así como de las membresías conclusión a esta primera parte si esto se repetirá cada mes hasta cerrar los 24 meses ojo y no se podrán hacer retiros de dinero hablando de exclusivamente de las membresías si las membresías sirven para nosotros formar parte de este club por decirlo de alguna manera para formar parte de smart business corp pero nos obliga a hacer un ahorro sí o sí sí entonces hay gente que solamente tiene la capacidad de involucrarse comprando su membresía pues bien no importa te puedes involucrar con con ya sea con la membresía básica o bien con la membresía premium y ya formas parte de smart business corp y vas a hacer un ahorro sí o sí de 24 meses con los rendimientos respectivos ya les pongo aquí la imagen para que le sirva de recordatorio bien continuamos estos son los planes adicionales y observen dice se obtiene hasta un 6 por ciento de ganancia mensual existen planes de 500 mil dos mil cinco mil y diez mil dólares cada uno de ellos tiene una ganancia o un interés respectivamente sí que va del 2.5 en el plan de 500 hasta un 6 por ciento en el plan de 10 mil dólares sí pero hay algo bien interesante que les quiero compartir continuamos el dinero invertido en los planes adicionales siempre está disponible sí es muy importante mencionar aquí que las personas que adquieran una membresía solamente podrán vender membresías la persona que decida vender planes adicionales tendrá que tener al menos un plan adicional contratado para que también pueda comisionar sobre los planes adicionales sí eso es bien importante de mencionarlo porque la gente a veces adquiere su membresía luego entonces invita a alguien más que compra su membresía y además un plan adicional y ya no le comisionan sobre el plan adicional sigue lo siguiente en los primeros 12 meses cualquier retiro fíjense nada más y es un recordatorio tendrá una comisión o fin del 14 por ciento ya les decía que los planes adicionales todo el tiempo están disponibles si usted puede retirar una parte o el total del dinero de los planes adicionales pero hasta 12 meses va a tener un cobro de comisión del 14 por ciento de la parte del retiro que usted decida tomar de su inversión y bueno a partir del mes número 13 no habrá cobro por retiro esto es no habrá ninguna comisión si usted decide retirar 100 dólares 200 dólares 500 dólares o el total de su inversión si pongan mucha atención en esta parte porque aquí es donde viene lo interesante del tema estos smart packs son los que yo recomiendo para las personas nuevas las personas que decidan involucrarse en el proyecto de smart business porque solamente es válido para nuevos socios las personas que ya estamos involucrados ya no tenemos acceso a este tipo de promoción solamente para socios nuevos y observen que dice aquí y sólo si la membresía premium de 825 dólares con más dice claramente un paquete adicional el que ustedes gusten o bien se ajuste a su bolsillo está el plan de 500 dólares que fíjense de 2.5 se va a 5 por ciento el de mil dólares de 3 por ciento se va a 5.5 por ciento el de 5 mil dólares de 5 por ciento a 7 por ciento y por último el de 10 mil dólares se va de 6 por ciento a 8 por ciento la membresía permanece igual al 5 por ciento como originalmente se menciona y esta parte de la inversión pues no puede ser tocada en 24 meses ya lo sabemos y las inversiones que usted deberá hacer pues son las correspondientes y opta por el plan de 500 será de mil 325 el de mil 1825 el de 2000 2825 el de 5.000 5.000 825 y por último el de 10 mil dólares 10 mil 825 y bueno dice que válido en un solo pago con bitcoins y ahorita vamos a ver algunas otras opciones y aquí está lo que les mencionaba el plazo fijo a 24 meses es para la membresía esa no tiene ningún cambio ese no se podrá retirar absolutamente nada y los de los planes adicionales ya dijimos que que solamente tendrán cero comisión después del mes número 2 esto es hasta el mes número 13 si antes de del 12 de hasta el mes 12 o antes tendrá un cobro de comisión del 14 por ciento por retiro continuamos y aquí bueno les hago una tablita rápidamente para qué se emocionen estas tablitas se emocionan a todos nosotros a todos los que invertimos en este tipo de negocios porque pues nos motiva si y vamos vamos a ver esta información rápido de acuerdo a los porcentajes que les acabo de comentar y vamos a ver hasta el mes número 12 observen las ganancias hasta el mes número 12 depende la inversión que usted decida hacer esto ojo y recuerden es adicional a su membresía sí o sí tienen que adquirir una membresía ya sea la básica o la premium y si decidan aprovechar estos porcentajes tendrá que ser la membresía premium aclaro ok esto que está en amarillo es la cantidad de dinero que ustedes pueden obtener en 12 meses con resulta con los intereses este compuestos mensuales sí y ya dijimos cómo salen como como se obtienen bien en el mes número 13 ojo ustedes ya van a poder cada mes obtener estos beneficios en cada paquete si si fuera el de 5 del 5 por ciento sin cobro de comisiones por retiro podrían ser si fuera el de 500 de 44.86 dólares mensuales teniendo ya una inversión de 897.23 si fuera el de mil dólares tendrían ya una inversión de 1901.21 y podrían estar haciendo retiros de 104.57 dólares mes a mes ya sin cobro de comisiones y llevan un año apenas en el caso de 2 mil dólares ya tendrías 4 mil 24 y podrías retirar mes a mes sin cobro de comisión 244.46 dólares en el en el caso de 5 mil dólares observen en el mes número 12 podrías tener ya 11 mil 260.96 dólares y cada mes ya podrías estar haciendo un retiro de 788.27 dólares de 788.27 dólares si ya estamos hablando de 15 mil pesos si es más que una pensión y ya por último en el mes si optas por invertir 88 perdón 10 mil dólares al 8% tendrías 25 mil en el mes 12 181.70 esto ya te da una renta de 2014 dólares esto es 40 mil pesitos mensuales en el mes número 13 vuelvo y aclaro que los podrías estar retirando ya sin ningún cobro de comisiones ahora bien si tú optas optas por esperarte esperarte más tiempo y decides ir por por el premio mayor esto es ir a los 24 meses observa que los beneficios en el mes número 25 ya podrías retirar 80 dólares mensuales en el caso de los mil dólares tendrías ya en una cantidad de 3 mil 614 y podrías retirar hasta 199.20 dólares mensuales en el caso de los 2000 dólares al 6% tendrías 8 mil 97.87 y podrías retirar 485.87 dólares mensuales si así lo deseas en el caso de 5 mil dólares tendrías 25 mil 361.83 y ya estarías cobrando mes a mes en el mes número 25 vuelvo y aclaro o del 25 o del 25 en adelante una rentabilidad mensual de 1775.30 dólares estamos hablando aquí ya de 30 y 34 mil casi 35 mil pesos mexicanos este que ya son bastante buenos mes a mes que ya te darían para vivir tranquilamente y si optas por el plan de 10 mil dólares a 24 meses ya estamos hablando de 63 mil 411.81 dólares y esto ya te da una renta mensual de 5 mil 72.94 dólares esto estamos hablando ya de 100 mil pesos 100 mil pesos mensuales por haber tomado la decisión de invertir por haber tomado la decisión de invertir 10 mil dólares al 8% y obviamente en 24 meses ya vas a tener casi 65 mil dólares y esto ya te da o te otorga una renta de 5 mil poco más de 5 mil dólares que equivalen a más de 100 mil pesos mexicanos si amigos y bueno pues aquí somos reiterativos con el tema de que antes de 12 meses o hasta 12 meses hay un cobro de comisión de el 14 por ciento si entonces esto se los dejo de tarea la verdad analicen perfectamente todos estos beneficios y porque porque muchas veces se recomienda hacer es ser un sacrificio esto es hacer una muy buena inversión para también tener un buen rendimiento ahora bien aquí se plantea planes planes a 24 meses si y desde el mes 12 ya vas a poder obtener esto es poder tocar tu capital sin cobro de comisiones esto es ya en el mes número 13 pero no hay no digamos que el mes número 24 no es un límite puedes seguir continuando o continuar en este caso teniendo tu dinero dentro de la plataforma de smart business corp y seguir cobrando una rentabilidad constante mientras tú permanezcas dentro de este proyecto continuamos para las personas de méxico se podrán realizar transferencias bancarias en pesos mexicanos para las personas que están fuera de méxico bueno pues tenemos la opción de pagar en bitcoins y ellos a través de esta opción podrán hacer el depósito de su capital dentro de la plataforma de smart business quiero recordarles que smart business corp es una empresa que lleva ya 10 años en el mercado inicia en el 2011 sí y la principal forma de obtener ingresos es a través de el mercado de este bursátil si esto es el mercado forex entonces ustedes ya no están entrando en una empresa que está a prueba es una empresa que ya tiene 10 años dando resultados y te permite alcanzar la paz financiera esa paz que todos anhelamos estar tranquilamente en la cuestión económica tenemos oficinas si sbc center es más business corp center en ciudad de méxico tenemos oficinas en jalisco en el estado de jalisco y también tenemos en la ciudad de tijuana tijuana baja california entonces es muy importante estas son tres oficinas con las que cuenta la empresa en en méxico y existen oficinas fuera fuera de méxico para las personas interesadas simple y sencillamente pónganse en contacto estamos en 12 países a nivel mundial gracias a bitcoin podemos captar capitales de otras partes del mundo y eso es lo que le permite es más a smart business corp incorporar personas de cualquier otra parte del mundo soliciten más información para tener más detalles acerca de la empresa amigos soy eduardo cervantes les recuerdo ser mesurados a la hora de invertir no comprometan el patrimonio familiar esto es muy muy importante les recuerdo siempre 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 poner mucha atención a estos proyectos son proyectos de los nuevos tiempos ya se utilizan las criptomonedas se maneja el concepto mercadear en red y además bueno se utiliza lo que viene siendo forex forex exchange intercambios de divisas a nivel mundial que no es nuevo es un mercado que ya tiene muchos años entonces se están funcionando este estas tres opciones para beneficio de todos y cada uno de los participantes en es más en smart business así es que los invito a formar parte de este proyecto pónganse en contacto dejo datos debajo de este vídeo pidan más información y pregunten qué días son los zoom los zoom informativos además este existe un plan para personas un plan de comisiones un plan de recompensas para todas esas personas que gustan de compartir las oportunidades de negocio si bien amigos se despide eduardo cervantes hasta la próxima no 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 no